Bienvenidos amigos de JAPTV a esta jornada de JAP en Revistas, hoy domingo 29 de agosto del año 2021. Recuerda, la actitud tiene que ser siempre positiva para salir adelante en la vida. Vamos a dialogar sobre un tema latente que tiene que ver con el dinero que circulará en el país durante lo que resta del año. El presidente Guillermo Lazo ha presentado una proforma presupuestaria, la cual tiene sus potencialidades y sus debilidades. Hablemos con el economista Carlos Sanchundia, expresidente del Colegio de Economistas del Guayas. ¿Cómo la puede usted enfocar de manera general, economista? Bienvenido a JAPTV. Bueno, es una proforma que no presenta nada bueno para mejorar la vida de los ecuatorianos. Es una proforma donde dos de cada tres dólares, un poco más de dos de cada tres dólares, de los 33 mil millones aproximadamente que contiene esta proforma, que están destinados para gasto corriente, que se pueden resumir en 9 mil 400 millones para sueldos y salarios, 5 mil y pico para deudas e intereses, aportes al seguro social, el IFA, policía y el IES, y también el subsidio a los combustibles, que está en aproximadamente 1.400, 1.500 millones de dólares. Entonces, el problema estructural del Estado se transfiere al problema estructural de este presupuesto para el año 2021. Además, adolece de algunas fallas que se repiten. La primera, de que los ingresos permanentes no alcanzan para pagar los gastos permanentes. Y de esa manera se sigue violando el artículo 286 de la Constitución de la República, que es clarísimo al respecto. Segundo, que tiene un déficit presupuestario que yo considero no es la cifra, pero la que ahí se cita, 5 mil millones, ya es una alerta y una alarma, y es la repetición de los déficits presupuestarios en promedio de los diez últimos años. Note usted, Raúl, y la audiencia, que la nueva deuda del país del 2012 al 2021 es 50 mil millones de dólares, más 13 mil millones aproximadamente que existían antes del 2012. Si multiplicamos 5 mil millones de déficit presupuestario por diez años, ahí tenemos los 50 mil millones de dólares. Es decir, el Ecuador ha venido viviendo para pagar sus gastos mediante contraer nueva deuda, y para el 2021 se repite esta forma de financiamiento. ¿Hay límite para el endeudamiento en el Ecuador en esta nueva proforma, en los lineamientos de este nuevo gobierno? Supera. Están tratando de compensar con una figura que el gobierno espera que nuestra economía crezca en un 3%. Por lo tanto, el PIB se ubicaría en 103 mil millones de dólares, con una deuda de 63 mil aproximadamente. Ya está fuera del margen de la ley. Pero más que esta relación, Producto Interno Bruto-Deuda, lo importante es establecer que contraer nueva deuda para gastarlo en cuenta corriente, en gasolina, en subsidios, en bonos de la pobreza, bueno, no tanto porque eso ha dirigido a solventar grandes problemas, grandes y agudos problemas de alimentación de la sociedad vulnerable y no vulnerable. Pero el tema está en que seguimos por la misma ruta. Con deuda, pagar el funcionamiento del Estado. Hay que achicar esto, que sería una de las medidas, o por otro lado, incrementar los impuestos o a su vez incrementar la recaudación de los impuestos vivos y de los impuestos que se consideran en estado pasivo, es decir, la deuda que tiene muchísimo sector de la producción del país. Pero ninguna de estas dos consideraciones de forma contundente se ve por parte del gobierno. En impresión, respetando lógicamente la de otros, en impresión, el gobierno va a tratar de terminar este año 2021 y ojalá que en el 2022 nos presente ya una nueva estructura presupuestaria que haga prever que va a haber gran inversión internacional, privada y también inversión privada ecuatoriana. Porque tener recursos por parte del Estado para inyectarlos a la economía a través de obra o de diferentes formas para que se acelere la producción, para que se acelere el comercio en el Ecuador, yo no veo por ningún lado. A no ser que el precio del petróleo pudiera aumentar enormemente. ¿Es positivo que el ingreso no permanente que viene de endeudamiento vaya a áreas que son sensibles como la educación, la salud y la justicia, sobre todo en época de pandemia? Sin embargo, mire, el 90% de los 9.400 millones de dólares que se van en sueldos y salarios, educación, policía, militares, judicial, fiscalía, es muchísima plata, versus los resultados y la eficiencia que tiene el sector público en cada una de estas unidades. La educación tiene grandes problemas que se valoran cuando los estudiantes van a la prueba a ser bachilleros o otro nombre hoy en día, que no llevan los conocimientos adecuados a pesar de la gran inversión. La justicia sabemos que es uno de los grandes problemas del país. Cuando inicia el gobierno, esta nueva noticia para el mundo entero hace que el riesgo del país baje alrededor y se ubique alrededor de 400 puntos. Ahorita anda ya por alrededor de 900 puntos. Y tiene que ver específicamente por la conducta de la Asamblea Nacional y la conducta de la parte judicial, donde cada día llenan los titulares que salen gente con grandes indicios y pruebas de haber delinquido, pero quedan libres. Entonces, de esta manera yo no creo que hayan muchos inversionistas que quieran llegar al país. Y por otro lado, el gobierno, y entiendo por la urgencia, que tiene de dinero y saca las cuentas y las cuentas no le dan a estar incumpliendo algunas propuestas de campaña. Como por ejemplo, ir eliminando paulatinamente la impuesta de salida de capitales, pero no por bloques o sectores de la economía, sino por porcentajes para la globalidad de la economía. Ya el gobierno dice que hay una sectorización para la rebaja del ICE, pero en el área del turismo, y de algunos bienes que no son de relativa importancia para el desarrollo del país. Quisiéramos ver el sector productivo del país, que este impuesto a la salida de capitales que encarece el corto de producción, sea dado para los bienes de capital y para la importación de materia prima y también de herramientas y maquinarias para la producción. Pero eso es una promesa incumplida, es una promesa incumplida el 2% de eliminación que se graba a la venta de los microempresarios. Entonces, se está volviendo a lo del gobierno anterior y del anterior del anterior. Que se graba impuestos sobre ventas. No, debe grabarse impuestos sobre utilidades. Eso es una aberración contable y es un dislate en el tema financiero para la equidad y la protección que tiene que dar el Estado a quien genera producción, trabajo y impuestos para la vida del Estado. Nos queda un minuto, economista Carlos Sanchundia. ¿Sus recomendaciones al gobierno nacional? Que tome decisiones que si las sigue postergando van a ser más dolorosas para el país. Que el país votó, una parte del país votó para que gane las elecciones, para que no se repitan esta estructuración presupuestaria que lo que hace y permite que el Estado, que el gobierno, los ciudadanos, el sector productivo, el sector del consumo, nos ubiquemos a marchar sobre el propio terreno. La economía nunca debe retroceder, pero también es malo marchar sobre el propio terreno. Se requieren decisiones para emprender el camino, aunque sea a pasos de tortuga o a pasos agigantados, hacia adelante, hacia la prosperidad y a la felicidad de los ecuatorianos. Pero lo que hoy nos plantean es lo mismo de hace mucho tiempo. Marchar sobre el propio terreno, tratando de guardar algún capital político, pero que no va a mejorar en nada la vida de los ecuatorianos. Y cuando se tomen las decisiones serán muy dolorosas o el triple dolorosa de lo que podrían ser hoy. Este ha sido un análisis breve de la proforma presupuestaria, de la cual tiene la Asamblea un mes para darle una solución o darle ya el visto bueno. De esta manera, hemos querido dar una visualización desde la perspectiva del economista Carlos Sanchundia Zapatiel, expresidente del Colegio de Economistas del Guayas. Les invitamos a compartir siempre nuestras transmisiones. Somos Yap TV. Muchas gracias. Somos Yap TV.